A cualquier jugador puede sacar una imagen cuando está andando y yo creo que tampoco ni he visto ni me interesa porque tengo mis pensamientos sobre su actitud y es muy bueno. Entonces, si vosotros queréis montar una polémica o problemas, es vuestra parte, pero yo no estoy de acuerdo en esto.